Se sabe que los hombres mayores y las mujeres jóvenes son grandes parejas. A las mujeres más jóvenes les suelen gustar los hombres mayores porque ofrecen más estabilidad y son más maduros que los chicos más jóvenes. A los hombres mayores les gusta que las mujeres jóvenes les mantengan en vilo. Es una pareja hecha en el cielo. Pero esto no significa que sea más fácil para un hombre mayor seducir a una mujer más joven. De hecho, puede resultar todo un reto. Por eso es importante saber qué quiere una mujer más joven y cómo seducirla antes de dar el paso. En el vídeo de hoy os voy a contar a los chicos mayores cómo seducir a una mujer más joven y conquistarla. Incluso si no te consideras un hombre mayor, estos consejos deberían ser útiles. Dale a like y suscríbete. Conviértete en una figura estable en su vida. Como he mencionado al principio de este vídeo, muchas mujeres jóvenes se sienten atraídas por los hombres mayores porque pueden ofrecerles estabilidad. Aunque esta sea la razón de la atracción inmediata, tienes que demostrarle que puedes ofrecerle estabilidad siendo esa figura estable en su vida. Puedes hacerlo estando ahí para ella cuando necesite a alguien que la escuche. Siendo siempre fiable y llegando a tiempo a las cosas. Una vez que empieces a aparecer cuando ella lo necesite, te reconocerá como una figura estable en su vida y no querrá dejarte ahí. Sé siempre un caballero. Una chica joven espera que un hombre mayor sea un caballero. Tú has vivido más tiempo y, por tanto, deberías entender cómo le gustaría a una chica ser tratada. También te diferencia de los chicos más jóvenes, que a menudo no han dominado todavía cómo ser un caballero. Ser un verdadero caballero significa hacer cosas como dejarla hablar, colgarle el abrigo, sacarle la silla y abrirle la puerta del coche. Esto sí que hará que una joven se quede boquiabierta y la seduzca por completo. Prepárate para el cambio. Las chicas más jóvenes pueden aportar mucha diversión a tu vida. A menudo es por eso que el hombre mayor ama tanto a las mujeres más jóvenes. Pero tienes que estar preparado para el cambio. Puede que te hayas quedado estancado en tus costumbres. Seguro que quieres una chica más joven, pero te gusta quedarte en casa los sábados por la noche. Lo más probable es que esto cambie. Una chica más joven querrá llevarte a las fiestas, a las vacaciones y a las aventuras. Y estará dispuesta a participar en algunas de las cosas que te gustan también. Pero debes estar preparado para estos cambios antes de seducir a una mujer más joven. Si estás más dispuesto a cambiar, ella estará más dispuesta a salir contigo. No le dediques todo tu tiempo. Lo peor que puedes hacer es parecer desesperado. No quieres estar disponible todo el tiempo para cualquier persona con la que estés saliendo. Podrían empezar a pensar, ¿no tiene otros amigos? Seguro que quieres pasar tiempo con ella porque te gusta mucho. Pero tienes que intentar no llevar esto demasiado lejos. Así que sé selectivo con la forma en que pasas tu tiempo. Y asegúrate de que tienes otras cosas que hacer. Esto no la alejará, sino que hará que te desee más. Deja la puerta ligeramente abierta para ella. Si empieza a alejarse, no pasa nada. Es importante que no te asustes, sino que esperes que vuelva. Obviamente no quieres actuar como si no te importara, pero tampoco quieres tener el corazón roto porque no te hará parecer el hombre mayor y fuerte que ella espera que seas. Recuerda que parte de la razón por la que ella salió contigo fue por tu madurez. Así que si ella se aleja, deja esa puerta ligeramente abierta para ella. Pero no tengas miedo de salir con otras personas. Probablemente ella esté haciendo lo mismo y si se entera de que está saliendo con alguien, probablemente se pondrá muy celosa y querrá que vuelvas. A veces los chicos tienen que jugar el juego largo. Sal con ella sin sus amigos. Las citas en grupo pueden ser muy divertidas. Pero si ella es una mujer más joven, sus amigos podrían ser muy inmaduros. Esto podría desanimarte a salir con ella. O podrían decirle cosas tontas que podrían desanimarla. Así que intenta salir con ella sin sus amigos. Llévala a citas agradables en las que solo estéis tú y ella. Y le encantará y se sentirá mucho más cerca de ti y más conectada. Cuando llegue el momento, puedes quedar con sus amigos. Pero intenta no tener demasiadas citas con ellos. No te limites a hacer todos tus movimientos con ella. A las chicas les encanta que los chicos sean misteriosos. Quieren chicos que les oculten algo y las dejen adivinando. Así que no intentes inmediatamente todos los movimientos. Podría hacerte parecer… un poco espeluznante. Pero también hará que parezca que te estás esforzando demasiado. Quieres seducirla, así que seguro que deberías sacar algunos de tus movimientos y probarlos con ella. Pero no los hagas todos a la vez. Déjala con ganas de más. Sé juguetón. Los hombres mayores suelen tener fama de ser aburridos, lo cual no es cierto en absoluto. Si quieres seducir a una mujer más joven, demuéstrale lo divertido que puedes ser siendo juguetón. Puedes llevarla a algunas citas aventureras, burlarte de ella y coquetear con ella. Incluso puedes vestirte con ropa colorida para mostrar tu lado juguetón. A ella le encantará ver esto y demuestra que puede seguir su ritmo. Lo cual es importante porque a las mujeres jóvenes les preocupa que los hombres mayores se cansen rápidamente. No seas un cretino. Es de sobra conocido que las chicas no salen con tíos espeluznantes. Los evitan en las discotecas. Puede que quieras captar su atención, así que la sigues por el bar e intentas llamar su atención. Puedes pensar que está siendo sutil, pero en realidad está siendo espeluznante. Ella podría pensar, ¿quién es este tipo? ¿Esto es algo que puedes evitar fácilmente? Acércate a ella y pregúntale sobre ella. Y si no parece interesada, sé un caballero y vete. Sé interesante y cuenta buenas historias. Los chicos mayores suelen tener muchas historias geniales que podrían seducir fácilmente a una mujer más joven. Así que no te las guardes para ti. Compártelas con la chica con la que sales. Ella quiere que seas esa persona interesante y alguien que pueda contar algunas historias increíbles. Puede que te sientas como si estuvieras presumiendo cuando le cuentas historias sobre los lugares a los que has viajado. En realidad, ella encontrará estas historias tan sexy y estará tan emocionada de escuchar sobre todos los lugares en los que has estado. Puede que incluso se imagine acompañándote en futuras vacaciones. Recuerda mantener siempre las conversaciones interesantes. Demuéstrale que tú mandas. Las mujeres jóvenes quieren que un hombre mayor se haga cargo. No quieren que seas controlador, pero sí quieren que, por ejemplo, elijas un restaurante cuando ella no pueda elegirlo. Ella va a esperar que tengas la vida resuelta más que ella. Y esto significa que a veces tienes que tomar las riendas en lugar de ella. Así que sedúcela con tu misterioso encanto de hombre mayor, mostrándole que tú eres el que manda. Organiza algunas citas. No dejes que ella organice todas las citas. Si quieres seducirla, tienes que invitarla a cenar. Asegúrate de organizar algunas citas y de sorprenderla en la medida de lo posible. Esto ayudará a crear química y a mantener viva esa chispa mágica que estás buscando con la joven. Ella quiere sentir que su hombre mayor la cuida. Así que demuéstrale que definitivamente sabes cómo hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias.